Mientras había un solo programa en la televisión pública dedicado a la política, en el resto de los canales que siguieron funcionando, eran horas y horas y horas de programas políticos y de opinión tremendamente críticos con el gobierno de Cristina, diciendo barbaridades. Ellos decían, no se puede hablar, no se puede opinar acá. Los Kirchner son unos dictadores, no dejan hablar a los periodistas. Y hablaban todos. Bueno, gana las elecciones Macri y designa al frente del sistema de medios y contenidos a un personaje impresentable, un personaje impresentable e inescrupuloso, Hernán Lombardi, que se encargó sistemáticamente de destrozar el sistema de medios públicos. Lo hizo con Telam, echando gente, quitándole presupuestos, sacándole funciones, destrozaron Radio Nacional y también destrozaron Canal 7. Destrozaron Canal 7. Ya no hay producciones, vaciaron el noticiero. Ahora, lo que sucedió en las últimas horas en Canal 7 es de un nivel de censura como solo durante la dictadura cívico-militar genocida se vio en este país. Mire y escuche lo que decían los trabajadores y trabajadoras de Canal 7 en un video que sacaron a circular en el día de ayer. A meses de las PASO y las elecciones a presidente, la gerencia del noticiero de la televisión pública, a cargo de Néstor Esclausero, decidió incorporar comisarios políticos a las distintas ediciones del noticiero para realizar tareas similares a las que hacen los jefes sin concurso público como lo establece la ley. La situación se agrava aún más. Dado que hace algunas semanas el gerente decidió desplazar de la conducción de los noticieros a los periodistas que desde hace años realizan esa función. Desde 2016 dicen que no hay dinero para llevar adelante una paritaria, sacan del aire los noticieros del fin de semana, vacían de contenido las ediciones semanales. Por otra parte, contratan periodistas militantes con sueldos elevados para vigilar la tarea de los trabajadores del noticiero. El responsable de esta decisión, el gerente Esclausero, es el mismo que silenció este fin de semana el anuncio de la precandidatura a presidente de Alberto Fernández. La televisión pública fue el único medio que no mencionó una sola palabra sobre esta noticia. A esto se suma la persecución política e ideológica a periodistas del noticiero. Desde la dictadura cívico-militar nunca una gerencia pidió sanciones ni exigió descargos por escrito por motivos profesionales que atentan contra la libertad de expresión. No nos amedrentamos ni permitiremos que el noticiero de la televisión pública se convierta en un vocero del gobierno. Bata de censura, bata de persecución. Como denuncian las compañeras y los compañeros del Canal 7, la de Televisión Pública, esto que ha hecho Hernán Lombardi por orden de Mauricio Macri y con el respaldo de todos los funcionarios de este gobierno, no se hacía desde la dictadura cívico-militar genocida. Y estas bestias llegaron en nombre de la libertad de expresión. Enviaron una nota a un periodista el fin de semana. De acuerdo al informado, le llaman la atención a un periodista. Usted utilizó la expresión autoproclamado presidente de Venezuela, refiriéndose a Juan Guaidó, lo que constituye un concepto político cuya utilización comunica necesariamente una interpretación subjetiva en relación. Pero a ver, por tal motivo, se solicita informe en un plazo no mayor a 24 horas de lo sucedido y las razones de su conducta, siendo usted el conductor al momento, se lo mandan a un periodista que lo único que hizo fue decir el autoproclamado presidente de Venezuela. Sí, Juan Guaidó, está autoproclamado, no lo proclamó nadie. O sea, un periodista que dijo la verdad, pero no se puede decir la verdad. Hay que mentir, hay que seguir el verso de Lombardi. Y había otra nota más, fíjense. En la gerencia de noticias, primero, ante un flash del noticiero, se colocó un zócalo que expresaba, tras el intento de golpe, mientras se realizaba la cobertura de los incidentes ocurridos en el marco del conflicto político en Venezuela, cuando la expresión golpe en referencia a golpe de Estado constituye un concepto político cuya utilización comunica necesariamente una interpretación similar a la situación que ocurrió en la expresión autoproclamada presidente. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, un periodista que utiliza la expresión correcta, intento de golpe de Estado, eso fue lo que sucedió en Venezuela, un intento de golpe de Estado porque hay un presidente electo criticado, con problema, lo que usted quiera, por un presidente electo, por el voto popular masivo. Y acá, Hernán Lombardi manda a percibir y seguramente a sancionar al periodista que habla utilizando la terminología que corresponde. Es decir, ahora, esto ya, loują es cercano un concepto que fue normal. es un poco ö Ind Viking Gomez.